Ya han pasado poco más de dos horas desde que ocurrió esta explosión producto de, como ustedes bien lo señalan, la deflagración de gas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, lo decíamos temprano, un balón de gas, el único balón de gas en realidad, que estaba al interior de este local comercial que se dedica a la venta de verduras y abarrotes, habría pues hecho una fuga de gas. El gas abría, el GLP fugó de este balón de gas, había una cocinita y bueno, en esas circunstancias es que uno de los propietarios de la tienda llega en su camioncito, llega en su camioncito, está digamos acá parado y de pronto explota, se genera una explosión grande, una onda expansiva, que incluso hace que la puerta de metal que protegía este negocio, compañeros, simplemente salga disparada. Como ustedes pueden observar en las imágenes de nuestro compañero Crosby Benítez, no hay, la puerta de metal ya no está y miren la del costado que ha quedado completamente retorcida. Y esto es solo producto de la explosión que causó la fuga de un balón de gas GLP de 10 kilos. ¿No? Felizmente la persona que llegaba en su camioncito, como todos los días muy temprano a trabajar antes de las 6 de la mañana trayendo las verduras frescas para la venta, bueno, el señor ha resultado herido, tiene quemaduras de segundo grado, según nos han manifestado nuestros amigos, los bomberos de la compañía Miraflores 28, quienes acudieron de inmediato a atender la emergencia. Él ha sido trasladado a un centro hospitalario, pero además hay otras dos personas que también resultaron heridas por la gran cantidad de vidrios. Miren ustedes los vidrios que han caído desde las ventanas superiores, ubicadas en la parte alta de este edificio. Y reiteramos, todo esto simplemente causado por la explosión que generó la deflagración de gas, producto de un balón de gas que había al interior de este local comercial. Todas estas ventanas que nos muestra nuestro compañero Crosby Benítez, Jennifer Jorge, amigos, amigas que nos ven a través de la señal de TV Perú Noticias, tenían vidrios y todas han caído, han caído y hasta el momento los propietarios de esos departamentos locales comerciales también continúan pues ahora limpiando, retirando los vidrios, continúan haciendo las acciones para evitar que continúen cayendo, afectando los vidrios, al menos a las personas que están en este punto. Ya a esta hora, personal de limpieza de la municipalidad de Surquillo está tratando de retirar los escombros. Ahí vemos a la señora con su escoba, ella ha llegado, así como ella están acá sus compañeras y compañeros también apoyando a los vecinos, que además están bastante preocupados porque lo que ellos se preguntan ahora es quién va a asumir el daño que ha causado, los costos económicos para reparar todos estos, todo esto pues, toda esta explosión, los vidrios rotos y todo lo que ha causado la deflagración y explosión del balón de gas. Mira, vamos, antes de culminar este enlace quiero mostrarte en primer lugar por acá, miren, esto es lo que ha quedado de la puerta que estaba ahí en el negocio, la venta de verduras, esta tiendita que vendía pues todo tipo de frutas y verduras, eso es lo que ha quedado de la puerta. Felizmente, sí Omar, felizmente la persona que estaba ahí no llegó a ingresar a la tienda cuando el gas, el GLP se expandía porque si no, simplemente no estaría ahora con nosotros, compañeros. Cintia, bueno, por fortuna, ¿no?, que esta persona no ingresó a esta tiendita y se vio con toda la explosión de este balón de gas. Ahora, si nos recuerdas, ¿pudiste conversar con la propietaria de esta tienda o quien atendía este lugar en horas de la mañana luego ya de este incidente? Mira, Omar, acá las personas del interior de la tienda han tratado de mantener, digamos, hermetismo, entendemos que además hay una persona, un señor que ya tiene varios años, según nos han manifestado otros comerciantes acá en el lugar trabajando, está herido de gravedad, entonces ellos han evitado dar declaraciones a la prensa, pero vamos a intentar conversar con alguno de ellos que está por acá para ver si nos puede dar mayores detalles. ¿Cómo está? Muy buenos días, joven. Sí, como te comentaba, Omar, prefieren por el momento no dar declaraciones a la prensa y lo entendemos porque es una situación bastante complicada, el papá, el propietario de esta tienda, simplemente podría no estar ahora con nosotros, felizmente, tiene solamente quemaduras de segundo grado y algunos cortes y decimos felizmente porque por la magnitud de este accidente, simplemente pues él pudo haber perdido la vida. Hasta donde entendemos, el señor no llegó a entrar al negocio, él estaba en la parte de afuera, más o menos acá en esta vereda, compañeros, cuando explota, explota y sale disparada todas las cosas desde el interior, sale la puerta disparada, los fierros retrocidos, el camioncito, la furgoneta en la que traía sus productos para la venta, se voltea, también los productos salen disparados, y bueno, el señor, felizmente, en un acto que podríamos llamar casi milagroso, resulta con lesiones moderadas, no de gravedad. Reiteramos, él ha sido trasladado ya a un centro hospitalario, en tanto ya la policía está investigando cuáles serían las razones precisas de este accidente, ya sabemos que fue el balón de gas, eso es lo que nos han manifestado los bomberos que han estado acá trabajando, pero también hay que determinar las causales. Definitivamente un hecho que pudo haber sido de consideración, miren ustedes los fierros completamente retorcidos, y reiterarles a nuestros amigos que nos ven a través de las pantallas de TV Perú Noticias, la importancia de verificar nuestras conexiones de gas, ya sea gas natural, pero sobre todo nuestros balones de GLP que tenemos en las casas, ya lo ha dicho en diversas ocasiones, las mangueras que sean adecuadas, las válvulas que sean premium, no esas válvulas antiguas, y en caso estén oxidadas, simplemente cambiarlas, porque si no situaciones tan lamentables como esta, se podrían dar, Omar Jennifer.